¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. No me canso de decirlo, pero lo mejor de todo es que todos vosotros podéis comprobar exactamente lo que está sucediendo. No hace falta que yo os lo cuente, no hace falta que yo venga aquí a convenceros de una realidad que no sucede. De hecho, la única realidad que sucede es que solamente lo que decimos aquí sube y que lo que decimos aquí no se dice en ningún lado. Y que si se dice en algún lado, se ha empezado a decir hace poco porque están copiando lo que estamos diciendo aquí o porque muchos de vosotros vais a esos canales a decir que lo que están diciendo es una mierda y que lo que vale es esto. Así que, buen trabajo didáctico el que estáis hablando y el que estáis haciendo. Y cuando Ray está ya al final todo el mundo sabrá de dónde ha venido esta información. Por poner las cosas en su sitio, un Raydium que yo dije que los siguientes días iba a superar con creces el nivel de... Iba a llegar a... Tenía que superar el 2,19 y que a partir de ahí, en cuanto superase el 2,19, iba a llegar a 2,70, 2,80. Pues aquí está. Hace unos días corrigió y dije, tranquilos, va a superar el 2,80. ¿2,85? Literalmente 2,85 superado, ¿vale? Literalmente. La siguiente barrera, amigos, es el 3,33. La siguiente barrera es el máximo del año, ¿de acuerdo? Vamos a ir a ese punto en los próximos días, es mi opinión. Y una vez superado, yo creo que a donde nos vamos a dirigir es a la zona entre 8 y 10 dólares. Con lo cual, ahí es donde vendrá la historia. No vamos a pararnos en 3,70 después de superar aquí, pues en tal. Como mucho, a lo mejor tenemos problemas de superar el 4 y pico, pero vamos a ir directos a esta zona. Directos que a lo mejor tardamos dos meses, pero que vamos a ir a por esa zona. Y ahí ya veremos si multiplicamos o no. Pero hasta que no vayamos a esta zona, nada de nada, ¿de acuerdo? No hace falta que yo os explique lo de Sui. No hace falta que yo lo explique porque lo habéis visto todos. Es decir, el que critica ya es porque quiere. Comprada en 79 céntimos, la enviamos a 2,36 y la enviamos a máximos históricos, ¿vale? No hace falta que os cuente lo de Cetus, ¿vale? Porque, bueno, os lo abro por aquí en Bing, ¿vale? Os lo abro por aquí en Bing. Está ahora mismo en 0,15, volviendo a subir. No hace falta que os cuente que hace un mes estaba en 5 céntimos y que subía máximos históricos a 23. No hace falta que lo explique y que la mandé a comprar yo. No hace falta que lo cuente porque todos lo habéis visto. No hace falta que os cuente que el año pasado compramos caspa en un céntimo y que ha llegado a 20. Desde luego que no es necesario que lo cuente porque todos sabéis esta historia. Y que la meme, Bome, en este caso, lleva unos días subiendo muy fuerte. Y que Ribbit, que también está ahí, van a pasar cositas en los próximos días. Meme que yo os recomendé y que la compramos, ¿vale? O sea, 4 veces más barata del punto que está ahora cuando la compramos en este caso, en diciembre... Me estaba cargando. En noviembre la compramos, ¿vale? De hecho, creo, si no recuerdo mal. Y luego la volví a recomendar hace unas semanas. Y mirad lo que ha pasado, ¿no? Esta subida no es como las de antes, sino que te llega... Antes subía y se mataba. Subía y se mataba. Ahora ha subido y no ha pasado esto, ¿vale? Pero bueno, como digo, no es necesario que yo os cuente todo esto. Porque la verdad es que se ve. Raydium en este momento ha estallado. Es la única que sube. La única. Junto con Solana y junto con Sui, ¿vale? El resto no está reaccionando. Alguna sube un poquito, no sé qué. No está reaccionando. Manta, cae. Chiliz, cae. Cardano, cae. Edera, cae. Ape, cae. Aptos, cae. La otra, cae. Pepe, cae. Áncord, cae. Todas caen. Y las únicas que están reaccionando son estas. Pero mirad qué forma de reaccionar. Quiero decir, no... O sea, desde el día 10 de octubre, el único día en rojo fue el día 16 de octubre. Y porque se llegó al 2,19 que era la barrera que yo dije que era difícil de superar. Todos los demás días desde el 10 de octubre son verdes. Son 13 días verdes y uno rojo. Esto no ha pasado en ninguna otra moneda. Todo esto ha sucedido según los niveles en los que yo he dicho que iba a superar, que se iba a parar y hacia dónde iba a ir. Y todo esto ha sucedido con un Solana que ha ido rompiendo, que va a estallar ahora mismo hasta los 190, está clarísimo. Pero que un Solana que está solo en 170 dólares. Solo en 170. Quiero recordar que cuando Solana llegó a 210 dólares en marzo, fue cuando Rydium llegó a los 3,30. A los 3,33. Pero es que ahora mismo ya está en 2,85 esta mañana con un Solana en 172. Va a llegar a los 3,33 cuando Solana en este caso esté por llegar a los 190. Es alucinante, ¿vale? Es alucinante. Va a recuperarle terreno perdida a Solana. Y cuando en este caso Rydium supere los 3,33. No va a tener barrera. Arriba, 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 arriba. Estamos hablando del mejor DEX del mundo. El que más volumen mueve en el mundo. Mueve más que Uniswap en todas sus redes juntas en las que está. Mueve 10 veces más de lo que mueve PancakeSwap. Es una expresión. Mueve más que cualquier DEX. Mueve más que incluso todos los DEX de Solana juntos. ¿Vale? Increíble. Entonces, ya está. No hay más. Está extremadamente infravalorada. Todas las memes de Solana se mueven en Rydium. Todos los proyectos de Solana se mueven en Rydium. Todos se mueven en Rydium. Entonces, señores, no hay más que decir. Estamos ante un proyecto que sigue infravalorado. Que, por cierto, tenéis mi Instagram abajo en la descripción. Mirad la historia que he subido hoy por la mañana. Comprada el 23 de noviembre a 37 céntimos. Después de vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar en todo ese proceso. La media de Rydium que tenemos aproximadamente 25 céntimos. 25 céntimos. Si Rydium llega a 25 dólares, habremos hecho un porcient en el BIP. ¿En qué puto sitio haces un porcient? Por eso te digo que si quieres conocer todas estas órdenes, reventada de futuros, reventada en spot, reventada por todos los lados, ¿vale? Botón unirme al lado de suscribirme. Elige el plan club, 50 euros al mes, ¿vale? Y entras al Telegram BIP a conocer todas las órdenes. En este caso, a ver mi portfolio actualizado. A ver los directos. A preguntarme lo que quieras. A todo. Llega la Binance Blockchain Week en 4 días. No digo más. Llega a las elecciones de Estados Unidos en 10 días. No digo más. Tienes que entrar ya al área BIP si quieres conocer la mejor información para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Rydium, ahora mismo Solana es la mejor red del mundo. No sé si va a superar a Decirium Solana, pero es de ciegos no ver lo que está pasando. Es de ciegos no ver lo que está pasando. Porque está pasando algo extraordinario totalmente. Rydium 2.75, señores. Ha superado esta barrera de aquí. Literalmente la barrera esta del 2.77. 7. Señores. Hay que darle un poquito de paciencia, ¿vale? Pero nos vamos aquí. Nos vamos aquí y nos vamos aquí en breves. Y de aquí yo no sé a dónde vamos a ir. Lo veo clarísimo. Veo clarísimo todo lo de Bitcoin. Veo clarísimo todo. Y lo veo claro. Salga Kamala o salga Trump. Y si sale Trump, ya no sé qué hago. No sé qué hago porque, señores, es la última oportunidad. El tren está pasando ante vuestros ojos. Y el que no quiera cogerla, pues allá él. O sea, tenéis el Telegram gratuito abajo en la descripción que tenéis que entrar obligatoriamente. ¿Vale? Pero, señores, esta es la historia que he subido, que es increíble, ¿vale? La historia que he subido esta mañana. No sé si se ve ahí a Instagram, ¿vale? Ray, el pantallazo estaba hecho en 2.83 prácticamente. 23 de noviembre de 2023. Primera compra gordísima en Ray con toda la liquidez. ¿Vale? Compra de Ray a 0.37.9. La media actual de Raydium está en 25 céntimos. Un saludo fuerte. Nos vemos que vaya bien. Chao, chao.